Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Esta y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, la quieto por todas partes, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, 28 de febrero, mañana, último día del mes. Y ya empieza, ya se empieza a ver mucho, mucho movimiento o mucho más movimiento en la ciudad de Buenos Aires. En lo que es prácticamente el terminar de mucha gente de las vacaciones. Aunque por ahí, este año como fue un año tan difícil, alguna gente se vaya en marzo. Trate de conseguir ahí precios mucho más baratos. Pero bueno, fue una temporada, según lo que dicen las cámaras de turismo y todo eso, no fue una temporada de las mejores, tampoco fue una temporada de las muy buenas, pero todo esto tiene que ver con la crisis que estamos atravesando. Y ya venimos de algunos años con problemas, salvo después de la pandemia, que toda la gente quería irse a cualquier lado y conseguía plata de donde fuera para irse a veranear. Bueno, después ya los años que vinieron con ajuste, año tras año, hizo que ningún año estuviera todo completo. Por lo menos la costa argentina. Bueno, quiero agradecerle a Franco Cocho López en la operación técnica, que nos acompañó poniendo y operando durante todo el verano. Y a Camilo también, por supuesto, que me acompaña y que me acompañará. Si todo anda bien, si tenemos suerte, si todo es como tiene que ser durante todo el año. Bueno, volvemos, muchos vuelven a esta hermosa ciudad de Buenos Aires, que estuvo mucho más linda cuando había menos gente en enero o febrero. Por ahí, el consuelo para aquellos que no estuvimos afuera mucho tiempo, vacacionando. Y esas cosas es por lo menos haber estado más tranquilos en la ciudad y haber descansado un poquitito más. Bueno, nosotros le sacamos una hora a este programa y eso también hizo que descansáramos más. Y como también lo hizo, que en general lo que estamos haciendo es un repaso. Bueno, vamos a contarles algunas cosas que eran el comienzo de otras que estamos viviendo allá por el mes de diciembre, y que nos tenían pendientes a todos de lo que estaba pasando. Después todo se fue adaptando, inclusive hablo del protocolo, del famoso protocolo de Patricia Burrich, y que se estuvo aplicando a medias porque la ciudad tiene otro protocolo, pero que en general no difería mucho acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hubo algunas movidas y el día 20 de diciembre fue una de las primeras movidas con el gobierno, que la hacía la unidad poiquetera, que no se podía cortar las calles. Bueno, todo lo que después se fue dando bastante normal, ¿no? Porque hemos visto bastantes movilizaciones que han dejado carriles, han no cortado las calles, etc. Es decir, que el protocolo más o menos funcionó, sobre todo el de la ciudad, que ya existía, pero que bueno, en determinados momentos no se aplicaba. Ahora, nosotros ese 20 de diciembre hablamos con Mariana Chacho, que es de la CADU, de esta Organización de Derechos Humanos, muy vinculada al MST y al Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos con ella para que nos contara un poco qué habían hecho, porque nos habíamos enterado que habían presentado un acautelar, un amparo. Pero, ¿qué pasó? Que la verdad que no lo contestaron nunca, el amparo. Así que está todavía por ahí dando vueltas. Y bueno, hablamos con ella para que explicara. Ella decía que el protocolo, y tenía esa pinta, ¿no? Era un engendro represivo inconstitucional. Era una cosa un poco rara. Por suerte no pasó, hubo algunos detenidos, por suerte no pasó nada grave, no hubo grandes represiones, por lo menos durante ese mes de diciembre. Digo por suerte, o por supuesto que hubo algo de represión, pero bueno, no tuvimos que lamentar muchos detenidos y muchos muertos como ocurrió otras veces en Buenos Aires. Recordemos que el 20 de diciembre esa movida se hacía en conmemoración de allá del 2001, cuando hubo cantidad de muertos en todo el país, y más de 36 muertos. Así que por eso digo, no es que quiera minimizar lo que pasaba, sino que realmente contar un poco lo que estaba pasando y por qué no tenía que ver ese momento con lo que habíamos vivido en represión, ¿eh? No en crisis, en inflación, en desborde, en todo. Porque realmente el momento que estábamos viviendo en diciembre era muy superior a ese momento. Y por ahí podría decir, en el nivel de crisis y de ajuste, y por ahí podría decir que también en este momento es superior el nivel de ajuste y de crisis. Vamos a escucharla, a Mariana Chacho. El día lunes, el MST de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo una presentación, una acción de inconstitucionalidad por el tema del protocolo de Patricia Burrich. Es decir, se presentó ante la jueza Servini de Cubría y le solicitó una medida cautelar. Todo esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es un engendro represivo e inconstitucional este protocolo de Patricia Burrich para las movilizaciones. Estamos comunicados con Mariana Chacho. Ella es abogada, es una que pertenece al CADU, al Centro de Abogados por los Derechos Humanos y es una de las abogadas que trabajó en esta cautelar. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Contame un poquito por qué sería para vos esto inconstitucional. A ver. Y es inconstitucional de todos lados donde se mire. La verdad que cuando empezamos a trabajar en la presentación que hicimos, que es un recurso de inconstitucionalidad y una cautelar para que no se aplique, cada artículo del protocolo es un zafarrancho jurídico. En primer lugar porque el derecho a la protesta es el derecho que está reconocido no solo por la Constitución Nacional, sino por múltiples tratados de derechos humanos que tienen mayor jerarquía que la Constitución y que la Argentina está obligada a cumplir. Y en segundo lugar, porque es un derecho básico el derecho a la protesta, es de ese derecho del que nace en el resto. No sé, la jornada laboral, los reclamos por salario de los jubilados, nos parecía primero que era una aberración jurídica, porque es contrario solo a la Constitución, al Código Penal, a propias leyes. Nosotros lo iniciamos desde el MST junto con C.L. Fierro y Alejandro Godar como partido político, porque desde ese enfoque también va contra la ley de partidos políticos, nos impide de aplicarse. Ahora vemos que no lo pudieron aplicar al 100% como querían, porque la gente está manifestándose igual, además, a pesar de los aprietes y las bravuconadas de Bullrich y ley con toda la gendarmería y la policía, no lo pudieron aplicar como quisieron, porque la gente sale a manifestarse igual. Pero todos los partidos políticos, por empezar, tienen el derecho a la ocupación del espacio público, a manifestarse, a divulgar sus ideas, y no solo los partidos políticos, todos los que quieran hacer, las organizaciones sociales, los sindicatos, y eso está garantizado por la Constitución Nacional. También el protocolo se mete con el Código Penal, y cuando las reformas del Código Penal son una facultad del poder legislativo, no puede el Ejecutivo con una resolución meter un delito que en este caso es manifestarse. Claro, claro. Acá lo que yo pude ver un poquito, y siguiendo con la compañera que tenemos allá en la Plaza de Mayo, como que acá en la ciudad había bastante diálogo, es decir, las cabezas, los manifestantes charlaban con Diego Craves fundamentalmente, y fueron más o menos hasta ahora manejando todo de una forma diferente a lo que había pensado Patricia Burrich. Porque acá en la ciudad creo que tengo entendido que ya hay un protocolo de siempre, ¿no? Lo que pasa es que por ahí no se aplicaba. Claro, ya había un protocolo en el que se había que garantizar la movilización popular y generar vías alternativas, y se venía aplicando hasta ahora. Y además, las fuerzas federales no tienen jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, salvo a requerimiento o de un juez o del mismo Poder Ejecutivo de la ciudad, cosa que no pasó, porque Diego Craves dijo que él no pidió la intervención federal. Entonces, eso también es una aventura del Gobierno Nacional y de Patricia Burrich, que es para apretar a la gente, para asustar, que es lo que hicieron durante todo el día. Se sabe que bajaban, entraban con la gendarmería los colectivos, en las estaciones de trenes pasando el mensaje del que corta no cobra. Son todas maniobras del miedo. ¿Qué creemos nosotros? Que este ajuste brutal, que ya lo empezaron, con la brutal devaluación que hicieron la semana pasada y con los DNU que van a anunciar a la noche, donde se borran todos los derechos laborales y significa un mazazo de aplicarse. Después hay que ver qué pueden aplicar a la clase trabajadora. Sin miedo y represión no lo pueden hacer pasar. Pero jurídicamente es un cachivache. Este recurso en particular, nosotros lo presentamos en el juzgado de Servini, se declaró incompetente, lo pasó al Fuero Contencioso Administrativo Federal y hoy también se declaró incompetente y lo pasó a la Justicia Penal. O sea, por ahora no hay un juez que quiera decir que ese protocolo es inconstitucional. Claro. Es decir, para hoy ya la contestación no va a estar, pero sería bueno que contesten para las próximas movilizaciones que haya, ¿no? Sí, sería bueno que contesten primero porque es lo que corresponde, porque afecta a tratados internacionales de derechos humanos, a muchísimos. El derecho a la libertad de expresión, de reunión, el derecho a la protesta en sí, a expresarse. Imaginate el año pasado cuando ganamos el Mundial si hubiera estado vigente este protocolo, ¿qué hubiera pasado? Claro. Hubiera sido un desastre. Y además esperemos que este gobierno parece que está muy a fondo con sus medidas represivas y de ajuste que nos quiere mandar a la lona a todos, pobres, empobrecidos y esclavos, y no va a dar marcha atrás por el momento. La movilización popular va a ser inevitable. Claro. Va a ser inevitable. Porque la gente, con solo ir al supermercado, la carnicería, ya te das cuenta que en cualquier momento esto no se aguanta por mucho. Claro, claro. Sí, se aguantaría si gobierna el peronismo. Cuatro años aguantaron haciendo ajuste. Este parecería un poco más fuerte, ¿no? Pero digo... Esto es un ajuste brutal. Claro. Es un ajuste brutal. Es un empobrecimiento así, en picada. Claro. Veníamos de ajuste bastante importante, pero esto fue... Porque recordemos que hay un 160% de inflación hasta que entró este gobierno, el que la va a llevar a 200, suponemos. O más. Yo lo que te pregunto, no sé si como abogada, algunos constitucionalistas, como el caso de Roberto Gargarela, en una nota que a mí me pareció muy buena, dice muchas cosas de las que decías vos recién. Él dice, los abusos de ayer no justifican los excesos de hoy. Había un clima de bastante mal humor en mucha gente, que es justamente la gente que votó a los que le proponían esto, ¿no? Recordemos que Milley proponía las calles no se cortan más, Burri proponía las calles no se cortan más, Jorge Macri proponía las calles no se cortan más, y eso evidentemente fue lo más votado. ¿Vos pensás que acá hay hasta como un exceso, es decir, que le quieren responder a sus votantes diciendo nosotros vamos a hacer inclusive más de lo que ustedes me pidieron? ¿O cómo lo ves vos como abogada? Yo lo que veo que quieren hacer un ajuste brutal, que quieren llevar a los sectores populares, trabajadores y a las clases medias a la miseria y a su misión total, que hace pocos días los sectores más poderosos se enriquecieron, ay, no me salió, enriquecieron ferozmente con los beneficios que le dio este gobierno, y que ese ajuste no pasa sin represión, entonces quieren instalar la represión, pero hay que ver hasta dónde pueden, hoy no pudieron porque la gente se puso firme, las organizaciones de derechos humanos, los trabajadores, las organizaciones que estaban en la calle se pusieron firme y marcharon igual, y yo creo que esto se va a masificar, y que mismo gente que votó a Milay, cuando no tenga para darle el plato de comida a sus hijos, va a salir a la calle a manifestarse igual, porque todo muy lindo, en el discurso se dice mano dura, hay gente que dice nada, no los piqueteros, pero cuando no tenés el plato de comida para poner en la mesa, ahí, el pueblo argentino es un pueblo que tiene una trayectoria reconocida a nivel mundial por salir a las calles, no se olviden que enfrentamos la dictadura, enfrentamos el estado del sitio de De la Rúa, yo confío. Claro, no todos, de alguna manera todos confiamos, hasta ahora todo se tiene, uno lo que ve que se tienen que ordenar algunas cosas, porque cuesta mucho ver que los que hasta hace 10 días votaban leyes de ajuste, como baja de jubilaciones, cantidad de diputados, como el diputado de la corriente clasista y combativa, de patria grande, que votaron a ajuste a jubilados, que estaban tranquilos con el traslado de las ganancias de los más pobres a los más ricos, que no dijeron nada durante cuatro años, yo decía, lo peor que podía pasar era que encabecen ellos esta marcha, porque hubiera sido otra cosa. Por suerte la están encabezando aquellos, acá ha hablado cantidad de veces Celeste Fierro, que ahora legisladora de la ciudad, o el propio Belivoni habló muchas veces, que son los que durante estos cuatro años vinieron denunciando el ajuste, entonces no hay nada que decirle, por ahí le quieren instalar a la gente, no, fíjate que estos no salían antes, y ahora salen, no, en este caso no pasa eso, el problema va a ser cuando empiecen a salir y se mezclen con los que peleábamos siempre, aquello que no hacían nada con el otro gobierno, como ha pasado muchas veces con el peronismo, ¿no? Bueno, igual yo no estoy tan de acuerdo con vos, para mí, si la marcha de hoy hubiera sido más masiva, y hubiera estado, por ejemplo, la CGT a la cabeza, que tiene la responsabilidad de conocer la conducción formal del movimiento obrero, hubiera tenido otro peso, hay sectores que no, hay sectores que se mandaron a guardar, están callados, saben que la gente está embriada, que la va a pasar peor, que se viene un ajuste terrible, pérdida de derechos, retroceso, y sin embargo están guardados, yo creo que hay que exigirles que salgan a pelear por los sectores que representan, por lo menos a la CGT. ¿Vos pensás que no, estos sectores no están desprestigiados? Obvio que están desprestigiados, pero el rol de dirección de los sindicatos y del movimiento obrero lo siguen teniendo, hoy leí en un medio periodístico que ante el anuncio del DNU, que va a ser a la noche mi ley, donde saca todos los derechos laborales, porque quita el derecho a la indemnización, reduce las vacaciones, aumenta el periodo de prueba, a la noche se va a conocer bien de qué se trata, pero... Bueno, dicen que lo arregló con... La CGT tendría que haber llamado una huelga general inmediatamente, y sin embargo dijeron que van a ver si hacen una medida judicial, pero medida judicial hago yo, que soy abogada. Ellos son la CGT, que salgan a paren, se movilicen. Ahora, Mariana, vos sabés que esto de quitar derechos laborales que se quieren hacer con todos los trabajadores, es una recomendación de Gerardo Martínez de la UOCRA, vos sabés que los trabajadores de la UOCRA, ellos mismos se pagan la indemnización, ¿no? Claro, ellos mismos se la pagan, pero porque el régimen de ellos es distinto. Claro. Igual, yo no estoy a favor, a mí me gustaría que a los trabajadores de la construcción, cuando terminan un trabajo, que se los indemnicen, pero además de eso, tiene un sentido porque van a una obra, termina esa obra, y empiezan otra con otro empleador. Claro. Entonces tiene un poco más de sentido que el régimen de ellos sea así, pero distinto es el... No, yo te digo... Si el trabajador que entra a trabajar a una fábrica, o sea, Coca-Cola, trabaja para siempre, porque la Coca-Cola no para de producir, entonces ese tipo de sistema es injusto para el trabajador. Yo coincido totalmente con lo que decís, pero digo que esto lo arregló Miley con Gerardo Martínez, fue... El que le dio la idea fue Gerardo Martínez. Bueno, sí, Gerardo Martínez que podemos esperar. Por eso te digo... Hasta rato que no viene defendiendo los derechos de los trabajadores, al contrario. Pero acordate que también fue secretario general de la CGT, ¿no? Es decir, en la CGT han pasado todo. Bueno... Realmente están muy desprestigiados los dirigentes de la CGT, pero son los dirigentes que hay, entonces hay que exigirles que salgan a movilizar ellos y que llamen una huelga. Claro. Con los dirigentes a la cabeza, ¿no? En vez de la... Exacto. O con la cabeza de los dirigentes, cosa que nunca ocurrió lo de la cabeza de los dirigentes. Algún día va a ocurrir. Bueno. Mariana, entonces ahora esperamos que de un momento a otro, yo seguramente ahí me mandarán la gacetilla. Esperemos. Esperemos que este juez resuelva, porque ya pareciera que el juez no quiere resolver. Se lo van pasando, todo ya es el tercer juez en el que cae la causa. Sí. Porque los dos anteriores, uno el electoral y después el contencioso administrativo federal, se declararon incompetentes. Sí. Y esperemos que este juez resuelva. Tengo entendido que hay algunas otras medidas, también iniciadas por otros organismos de derechos humanos o por otras organizaciones que están corriendo suerte similar. Claro. Salvo uno que fue rechazado, tengo entendido, el de Beliboni y Pérez Esquivel. Ese fue rechazado. Directamente. Sí. Pero ese está, lo apelaron, tengo entendido, así que hay que ver qué resuelve la Cámara. Claro. Aparte el propio... No hay nada dicho todavía. El propio Rosati había dicho algo de que había que ver, pero no se podía afectar el derecho a la protesta. El propio... un juez de la corte, así que evidentemente esto, la verdad que no aguanta nada judicialmente y más por lo que vos explicabas. No, jurídicamente no resiste ningún filtro. Claro. Y tampoco resisten los filtros sociales. Me parece que más allá de que un sector está cansado de los cortes que le joden y en cierta forma es entendible, yo creo que la sociedad argentina es una sociedad y es un pueblo que es democrático. Totalmente. Y las conquistas que... Somos ejemplo en el mundo por meter a los milicos en canas, por tirar una dictadura, somos ejemplo. Entonces, parece que mucho no va a resistir. Si los jueces no se animan a decir que es inconstitucional, la calle misma lo va a sacar como lo sacó hoy. Está muy claro. Mariana, ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente, que estén bien. Así que bueno, en otro momento que tengamos que hacer algunas consultas judiciales te vamos a molestar. Te mando un beso. Beso. Chao, gracias, muchas gracias. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Esto es lo que decía Mariana Chacho y bueno, una mirada un poco sobre lo que pasaba con este protocolo, que pasaba con la cautelar y que pasaba en esos momentos que parece que hubieran pasado muchos años pero en realidad pasaron nada más que dos meses. ahora vamos a cambiar de tema tenemos un tema que también es un tema que tiene que ver con un recuerdo nefasto nefasto porque todo el mundo lo llama lo llama tragedia y yo diría que que era más que tragedia fue una masacre porque tragedia es cuando uno teniendo las previsiones del caso pasa algo que no esperara un accidente pero en el caso de Cro-Mañón que de eso vamos a hablar bueno se probó en el juicio el problema que había con los bomberos la policía federal las coimas el tema con el gobierno de la ciudad el desastre el desmantelamiento de controles e inspecciones en el gobierno de la ciudad bueno todo lo que pasó que a su vez le costó el cargo en su momento a Aníbal Ibarra esto que pasó allá por el 30 de diciembre del 2004 y bueno más de 190 fallecidos y bueno hay un grupo de sobrevivientes y un grupo de familiares de Cro-Mañón que siguen peleando por ejemplo entre otras cosas pelearon por la expropiación del lugar donde estaba Cro-Mañón y pelearon también para que se declarara monumento histórico bueno y nosotros cercano a fin de año cuando se movilizaban los padres que estaban pidiendo por la ley que al final terminó siendo una ley nacional una ley de la ciudad de Buenos Aires la ley para reconocer el movimiento el lugar donde ocurrió Cro-Mañón y tenerlo como un museo como un lugar ahí para recordar esto que fue a mi juicio como decía antes una masacre no se discutió en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y se discutió a nivel nacional Belqui continuo es una sobreviviente perteneciente al movimiento Cro-Mañón y nos contaba su mirada sobre lo que estaba lo que había ocurrido con la ley y lo que en ese momento pasaba con el monumento histórico escuchémosla atentamente hemos logrado que finalmente hoy a la mañana se declare monumento histórico es un paso súper importante para nosotros y para nosotras porque esto va a permitir que se ingrese y ya sea una mensura del lugar esto va a permitir que se proteja frente a posibles intentos de avasallamiento a la memoria esto es súper importante y es un antecedente histórico no tiene precedentes se declara sobre todo trauma histórico o sea se habla en el decreto se habla de un trauma histórico lo cual también no tiene precedentes en documentos institucionales hasta el momento así que todos los espacios permanidos celebramos esta declaración hemos trabajado muchísimo para que esto se lograra así que nada ahora el próximo paso y creemos el más importante y que más dificultades se está teniendo es la efectiva reglamentación de la ley de expropiación venimos también trabajando entendemos que esa reglamentación tiene que ser con una participación activa de las organizaciones y esto no lo estamos pudiendo concretar y bueno no queremos dejar también de destacar que todo este proceso y esta declaratoria que hace el poder ejecutivo ha sido acordada punto por punto cada una de las palabras cada una de las expresiones que tiene ese decreto han sido consensuadas con las organizaciones por eso también tenemos que decir que en el texto original que se consensuó con la comisión de monumentos y que había absoluto acuerdo decía la palabra masacre no tragedia y por una decisión entendemos prácticamente unánime del poder ejecutivo cuando llega a presidencia el proyecto de decreto modifican la palabra masacre por la palabra tragedia lo cual bueno es algo para destacar y vamos a respecto a esto a pronunciarnos porque nos parece que fue un arrebato de un de un arrebato simbólico justamente como estamos hablando de un lugar que simboliza para la historia y para el trauma histórico de nuestra de nuestro pueblo que que hagan ese cambio abrupto cuando hacemos especial siempre capié nos parece que bastante violento pero bueno hay cosas que hay que poder decir y poder pronunciar lo cual no quita la importancia de esta de esta declaración los locos de buenos aires otra fecha que debe ser recordada porque acá hubo un brutal asesinato y lo peor de este de este asesinato es que si todos son deleznables los asesinatos este lo cometió una fuerza de seguridad hablo de lo que pasó el 17 de noviembre del 2021 con Lucas González este chico de 17 años que jugaba en la 6ta división de Barraca Central y que se llevó adelante el juicio allá por julio del año del año pasado el juicio duró cuatro meses hubo 18 audiencias 50 testigos y bueno terminó con condenas que fueron históricas ¿no? a los que fundamentalmente a los que le dispararon que fueron Gabriel Alejandro Izassi el inspector el oficial mayor Juan José López el oficial Fabián Andrés Nieva gente bueno uno de 42 otro de 48 otro de 38 quienes dispararon contra el auto en el que viajaba a estos le dieron los condenaron a prisión perpetua a todos estos después a otros policías recibieron condenas menores de 4 a 8 años pero bueno el juicio fue histórico y todo se pudo probar la hazaña y lo que hizo esta policía nosotros este bueno hubo algunos que le dieron por supuesto por cómplices 6 años 6 años 4 años como el caso de Roberto Orlando Inca 6 años Héctor Claudio Cuevas 4 años Juan Ignacio Romero 6 años de prisión Fabián Alberto Dos Santos 6 años de prisión Rodolfo Alejandro Sanz 6 años 6 años Sebastián Jorge Valdo 8 años de prisión es decir una cantidad y otros fueron absueltos pero bueno para que todos recordemos vamos a escuchar primero primero en en las voces de los jueces jueces la condena escuchemos atentamente la condena condenar a Gabriel Alejandro Izassi de las demás condiciones personales sobrantes en el exorrio a la pena de prisión perpetua accesorias legales silencio por favor accesorias legales y costas condenar a Fabián Andrés López de las demás condiciones personales sobrantes en el exorrio a la pena de prisión perpetua accesorias legales y costas condenar a Juan José Nieva de las demás condiciones personales sobrantes en el exorrio a la pena de prisión perpetua accesorias legales y costas por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego con alevosía por odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrante de la fuerza de seguridad en perjuicio de Lucas Santiago González en concurso ideal con el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego alevosía odio odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrante de la fuerza de seguridad en grado de tentativa en perjuicio de Julián Alejandro Salas Joaquín Zuniga Gómez y Niven Huancagarnica bueno y ahora vamos a escuchar a Mario Peco González el papá y al abogado que en este caso fue Gregorio Dalbón bueno escuchemos sobre sobre qué qué decían ¿no? con respecto al fallo estoy feliz y esto en la Argentina va a marcar un antes y un después para todos y para todos los que tengan un sueño los chicos que los sueños se cumplen al de mi hijo se lo arrebataron pero jamás van a arrebatar el sueño de otro chico más yo tengo un alivio me saqué una mochila impresionante de mi espalda ¿no? pero mañana tengo que seguir porque tengo dos hijos más me tengo que levantar y volver a pedirle todos los días a Lucas que me dé fuerza para seguir adelante ojalá que el señor Larreta pueda cambiar esa fecha que yo le dije hoy al ingreso creo que se hizo justicia y el 17 de noviembre de 2021 y el 17 de noviembre de que no sea más el día de la policía de la ciudad por respeto a los policías por dedicación por oficio ¿no? por el color de la piel nunca más nunca más hermano nunca más por el color de la piel por el odio racial por salir de un barrio carenciado nunca más mataron a un futbolista no a un narcotraficante no a un narcotraficante ni a alguien que fue a comprar picadura de marihuana como dijeron algunos giles que estaban defendiendo a los asesinos sentimos sentimos que tuvimos justicia es la justicia que esperábamos y la que se merecía a mi hijo capaz que nos va a traer un poco más de paz a nuestras vidas ¿no? y que lo único que quiero que él pueda descansar en paz la verdad que no sé cómo sigue mi vida lo único que sí sé como siempre les digo a todos es con mi carrera que me anotó Lucas que es enfermería que se lo prometí en vida porque me anotó él seguir estudiando enfermería me dice Cintia ahora vas a poder curarme las piernas cuando me lastime cuando venga de jugar al fútbol y yo le dije obviamente que te voy a curar las piernas hijo entonces me dijo espero que termines así que por más que me lleve uno, dos o tres años lo voy a terminar porque se lo prometí uno no sabe para dónde seguir te falta todo te falta te falta un hijo y te falta la pieza fundamental del rompecabezas contento por la condena de los tres asesinos que era lo que más queríamos que ellos fueron los que nos hicieron pasar el peor día en nuestras vidas nos sacaron a mi amigo y arruinaron una familia y bueno nos mataron en vida todos ahora tenemos un poco más de paz y podemos darle un poco más de paz a Lucas también que pueda descansar tranquilo y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria los lucos de Buenos Aires bueno han escuchado todas cosas para recordar para tener en cuenta algunas que nos hacen ver por qué estamos como estamos por qué tenemos la crisis en la cual estamos y bueno y otras simplemente como documentos históricos o como dicen muchos la primera versión de la historia que es el periodismo nos despedimos ya hasta la semana la semana que viene que creo que vamos a hacer dos horas ya la semana que viene porque estamos en marzo si no estamos muy cansados hacemos dos horas gracias Franco Cocho López gracias Camilo chau hasta la semana que viene Los Locos de Buenos Aires